¿Qué es la que? ¿Qué es la que? ¿Qué es la que hay? Eso quiere decir como que, what's up. Es una de mis frases favoritas. ¿Qué es la que? Pichea, ¿eh? Déjalo correr. Olvídate de eso. No le hagas caso. Ah, el corillo. Ese es tu grupito, tu claque, tu gente. Los que te acompañan en la fechoría, en los momentos buenos de vacilón y en los otros también. Cuando uno está en bocado es cuando uno está, mira, sin freno. Que se zumba al agua con tenis. Ah, conflakes en Puerto Rico es todo lo que sean cereales. O sea, es cornflakes. Pero cualquier cereal seco de esos que viene en cajita, nosotros le decimos conflakes. No hay momento más chévere que cuando uno está enchulado. Cuando tú te enchulas de alguien, es cuando hay esa atracción fuerte, fuerte, sabrosa, esa que te da maripositas en el estómago y te pone nervioso. Eso es enchula. Cuando te pasas de la raya, cuando cruzas un límite que no se suponía que cruzara. Y nosotros a veces somos bastante zafados. Esmayado. Por ejemplo, yo, ahora mismo, llevo trabajando un montón de horas y estoy esmayado. Quiere decir que tengo un hambre brutal, 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 brutal. Eso es esmayado. Ah, a fuego. Una persona que es bien a fuego es una persona que es bien entregada, que es bien chévere, que es bien buena gente, que te cae súper bien, que es tu cómplice. Y una situación a fuego es una situación divina, que la estás disfrutando un montón. Eso es a fuego. Gincha quiere decir pálida. Aquí en Puerto Rico eso es un pecado, ser hincho. Ser hincho no es muy bueno, pero esa es la que hay. Yo, a mí me encanta emperifollarme. Me encanta arreglarme. Cuando una persona está emperifollada, cuando una persona está así, como bien put together, que se preocupa por verse bien. Hallado. Quiere decir que te sientes lindo o te sientes linda. Que todo está en su sitio y que vas para la calle a buscar peleas. Parquear. Parquear es un anglicismo. Pero parquearse es estacionarse. Volando bajitos cuando tú vas por la carretera, chillando goma. Que va es mandado. Y no le prestas mucha atención a la velocidad que se supone que esté caminando. Eso es ir es mandado. Jartera usualmente sucede después de uno ir a chinchorrear. Es una comelata. O sea, después de comer mucho, 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 mucho. Que comes más allá de lo normal y después no te puedes levantar de la silla. Eso es una jartera. Es una palabra fina que lo usamos todos, sobre todo cuando no queremos decir malas palabras. Porque hay otra que se parece mucho, que es igual, pero que no se dice así mucho en público. Alguien, una tontería, algo malo, una molestia. Eso es chanyo. Gracias. ¡Gracias!